A las nuevas chicas son orgullosas Siempre lo digo, cuando has cambiado, no llego orgullosa Esa chiquilla que he conocido, siempre orgullosa Dices quererme, dices amarme, siempre con mentiras Nunca has querido, nunca has amado, chica orgullosa Con el orgullo de esta vida no se gana nada Es el orgullo que va llevando tu color bonita Porque eres así, con mi amor, el orgullo no corazón Porque eres así, con mi amor, el orgullo no corazón Porque eres así, con mi amor, el orgullo no corazón Con él es así, con mi amor, el orgullo lo mereció Siempre lo digo, nunca has cambiado, hoy es orgullosa Esa chiquilla que he conocido, siempre es orgullosa Dice quererme, dice amarme, siempre con mentiras Nunca has querido, nunca has amado, chica orgullosa Con él es así, con mi amor, el orgullo de esta vida No se da la nada, es otro punto que va llevando Con él es así, con mi amor, el orgullo no, corazón Con él es así, con mi amor, el orgullo no, corazón Con él es así, con mi amor, el orgullo no, corazón Con él es así, con mi amor, el orgullo no, corazón Con él es así, con mi amor, el orgullo no, corazón